El mejor momento Que yo he conocido Es aquel momento Cuando estoy contigo Las mejores horas Que yo he disfrutado Son aquellas horas Son aquellas horas Que estoy a tu lado El tiempo se acorta La noche se asoma Y el día que es largo También me traiciona Porque aquel momento Cuando estoy contigo El mundo de todos El mundo de todos Lo convierto en mí Y el día que es largo Y el día que es largo El mejor momento Es cuando estoy contigo Aquel momento Que yo no olvido Ese momento Mira ese Mejor momento Es cuando estoy contigo Las mejores horas Que yo he disfrutado Aquellas horas Mira son Mejor momento Es cuando estoy contigo El cafecito Tan sabrosito Que tú me haces Mira a mí Mejor momento Es cuando estoy contigo El mejor momento Vuelvo y te digo Que ese momento Mira ese Mejor momento Es cuando estoy contigo El mejor momento Es cuando estoy contigo 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 Vuelvo y te digo El mejor momento Es cuando estoy contigo Mejor momento Gracias por ver el video. 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 Lo convierto en mío, lo convierto en mío. En aquel momento...